hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo reacción más esta es la temporada 1 pero la disfruten sigamos y antes recordar que por políticas de youtube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal ahora sí andando quien me pone al corriente el hijo a smith hace una hora un ciberterrorista entró en las computadoras de la presa y la cerró causando apagones y una interrupción en la película que veía cuando se estaba poniendo interesante algún sospechoso no pero el psicópata envió esto por fax por suerte la máquina tenía papel esta vez jamás había visto este lenguaje nadie lo ha visto por eso llamamos a nuestro experto en claves su nombre es tom georgerson es muy difícil trabajar con él algunos lo llaman género otros lo llaman demente pero él es el arma más valiosa que tenemos en nuestra guerra contra el terrorismo que esperanza pero es corte es muy bueno para los albures demonios hay un maníaco suelto amenazando la seguridad del país debemos concentrar nuestros recursos en su captura después de la práctica de softball escapó de los límites de la tierra para tocar el rostro de dios buen tiro smith acompañado por una frase muy conmovedora gracias es el discurso de reagan cuando estalló el challenger por cierto vas a caer en llamas en el juego de softball entre padres e hijos oye mi hijo entró al equipo universitario tiene 12 o algo así si mi hijo es tan fuerte que cuando hablo fuera de turno me golpea con una mano su mano monstruosamente grande y puchas tu hijo con quien con una tipa más grande que era o acaso que no es mal que le está bueno le están que no diga nada destino porque pasa pena así pues mi hijo es un reflejo fiel y constante de la imagen perfecta y gallarda y siempre fuerte de su padre qué mentiroso tus dientes recién cepillados servirán para un collar para mi rey troll espero que les gusten las bebidas dietéticas como a mí roger te has vuelto loco no puedes dejar que te vean los amigos de steve hailey no notarán que no soy francine tienen 13 años jamás quitarán sus ojos de mi relleno escucha no vayas abajo prometo que buscaré una forma segura de relacionarte con humanos sería estupendo hailey me siento tan encerrado en este lugar es una prisión sin la emoción de un registro de cavidades corporales dije emoción quise decir temor jaulas de mateo bien perfecto así se hace estupendo es bueno pero no es un smith te deslumbró el sol bebiendo se llevó ese no estabas listo no estabas listo no estabas listo bien hecho hijo base por golpe no es que francis tiene la culpa no lo mima mucho yo pensaba que era un batido como de jugo de chocolate o algo así no pero es sándwich licuado yo creo que steve se divirtiera mucho en la jaula de bateo tonterías debiste verlo llorar cuando nos íbamos sabes están tal vez steve no es el atleta que tú crees me estás diciendo que es un perdedor no claro que no solo que es cierto porque si eres atleta eres un ganador y todos los smith son ganadores por lo tanto todos los atletas son smith llevaré mi sándwich al estudio ahí está telirrando bueno se hace tarde para mi pedicure perdón por la demora mía lingue quiero puntas francesas esta semana miren aquí está la guía de eventos para la convención de ciencia ficción de este sábado la he estado esperando todo el año habrá una boda klingon seguida por un divorcio klingon rock brah tú lo dijiste acuerdo prenuptial steve te gustaría el partido entre los yanquis y los orioles mañana en serio desde luego si quieres ser bueno en algo debes ver como lo hacen los profesionales por eso lleve a tu madre a van gogh en el verano y ahora su comida tailandesa es deliciosa ah steve tenías que ir a una misión mañana con nosotros están invitados gracias podemos usar nuestros uniformes por supuesto y les conseguí chaquetas de béisbol a todos gracias tu talla me habría costado dos dólares más así que tú llevarás un suéter nunca había ido a un juego de béisbol y espera que oigas quién usó sus influencias para entrar a los vestidores de los yanquis ¿usted? ¡Dije que esperes, gordo! ¿De dónde vino eso? Sí, fui yo amigo de Steve. Uy, no, que no se meta... Vaya, Hayley, no la había visto así, ¿no? Que no se meta con Barry, que Barry sin su patilla es otra cosa, ¿eh? Bueno, ir a la playa como estudiante árabe de intercambio fue una idea horrible. Lamento que nadie hablará contigo, pero no podemos arriesgarnos a que te vean. Hayley, soy una criatura social, necesito relacionarme. En mi planeta yo recibía a los clientes de Filaxido. Es como un supermercado. Solo que cuando la gente trabaja hay 18 años, no se siente orgullosa. Miren, niños, el jugador estrella Derek Jeter. Hola, niños, diviértanse en el juego. Escuche, la CIA dijo que había terminado. Aún tengo jaquecas y pesadillas. ¿Qué pasó en Múnich? ¿A quién maté? No, no, no estoy aquí por eso. Vine con mi hijo. Él es un atleta, igual que tú. Ya es hora. Caballeros, revelen sus uniformes. Steve, ¿qué estás haciendo? Hemos descendido en un planeta de hombres extraños en pañales. ¿Cuál es su lectura, Chekov? El hecho de que no me convirtieras en Zulu muestra sensibilidad racial. ¡Soy Zulu! Ríete ahora. El próximo siglo nos pertenece. No me diga que a toda hora que se viene a dar cuenta. Yo pensaba que estaba tratando de esconderlo, pero no sabía. Se estaba haciendo el tonto, pero no creo. No, ya la liberó. ¡No! ¡Otra vez no! No. El sting se pasa, güey. ¿Y cómo va a ser eso? Como que le da miedo que los padres piensen algo, güey. ¡San, atacale nuevo! Así es, Greg. Esta vez entró en el sistema de computadoras de la refinería más grande de la costa esta, interrumpiendo la producción de petróleo y aceite. Ay, espero que no incluya aceite de oliva. Alguien prometió hacerme paella el sábado. Excelente, se oye como obligación y no como un regalo. Stan, deja de rechinar los dientes. No es tu culpa que ese loco esté rondando por ahí. Olvida la seguridad nacional. Tenemos una crisis. Nuestro hijo es un nerd. ¿Nuestro hijo es un nerd? ¿Qué importa? ¿Lo sabías? ¿Qué otra cosa me ocultas? Tal vez el hecho de que no es mi hijo. Por favor, por favor, dime que te acostaste con otro. Dime que fue en nuestra cama y que él usaba mi corbata en el pelo. Y tú, tú sujetabas la corbata para ganar ventaja. Y te disculpaste avergonzada. Pero él dijo, no, primor, haz lo que sea necesario, pero siga haciendo lo que haces. Dímelo, si alguna vez me amaste, di que sí pasó. Stan, ya no dramatices. Escucha, ustedes irán al juego de softball entre padres e hijos mañana y lo pasarán muy bien. Hola a todos, soy Steve Smith, el hijo de Stan Smith. Stan Smith es mi papá. Vean cómo finjo lanzar. Qué dramático el Stan cuando se imagina cosas. No, se mete en una película del solo, la verdad. Ay, cielo, te está saliendo urticaria. Necesitas un facial. Llamaré a mí a Link para hacerte una cita. Muebles para Patio McCullough, habla Bob. Lo siento, número equivocado. Clic. Escucha, querías un empleo para conocer personas. No, no, descuida, está bien, el disfraz es amplio y original, tienes paso suficiente para todo, menos para mi autoestima. No es mi culpa que no haya empleos, yo no voté por Bush. Ya supéralo, Hailey. ¡Nunca! Hola, hijo. Oye, mira mi equipo de protección, es como un campo de fuerza para mis partes viriles. Sí, sí, por desgracia el juego se canceló por lluvia. Ay, no. Sí, lo sé, estoy destrozado. Sabes, podríamos hacer algo juntos. Ya lo creo, hijo. Bueno, adiós. Hola, Steve. ¿Quieres quemar insectos con una lupa? Usamos el sol para enviarlos al cielo. Esperen, no está lloviendo. Wow, tu papá usó una máquina de lluvia para abandonarte. ¿Por qué haría eso? ¡Chácara del parque, hijo! ¡Bien hecho, hijo! Tu hijo es fenomenal, Smith. Gracias, señor. Sí, es asombroso. Nadie te dijo que hablaras, oíste. Lo siento, hijo. Oye, Stan, ¿por qué no había visto nunca a este hijo tuyo? Darnel hay doscientos de veces en la oficina. O las personas de color son invisibles para ti, racista. Sí que sabe cómo correr, ¿verdad? Ese tipo que tiene como la misma edad de él. No, mentira, pero sí es mucho más grande. Parece que no jugar a hijo de él, obviamente. ¡Bien hecho, hijo! Jugos de fruta a mitad de precio. Gracias, es una buena oferta. Sí, conversé con alguien. ¿Qué estás haciendo en mi esquina? ¡Hola, Taco King! ¿Cómo estás? Debí hablarle de ustedes, más formal. ¡Me estás quitando el negocio! ¡Oh, por favor! Apuesto que dentro de tu exterior duro hay un pedazo de carne suave. ¿Lo dije mal? ¡Por favor, hablemos de esto! ¡Por qué todos odian al jugo! ¡Ah, Steve! ¿Cómo te fue hoy? Ah, estuvo bien, sí, estuvo bien. Excelente, excelente. ¿Y qué... ¿Qué tienes en el hombro? Parece tabaco para mascar. Solo que de uva. Y tú solo masticas el original. ¡Oh, eso, bueno, yo, uh... Estuve en el juego de softball y te vi con él! ¡Oh, sí, lo siento, soy débil y caí! ¡No, yo lo siento! Lamento no ser el hijo que tú quieres! ¡Ay! ¡Oh, Francine! ¡Ay, no! Yo creo que Stan hace lo que hace como a propósito que lo descubran, ¿no? Porque dejó la manguera con el agua corriendo. Obviamente se va a dar cuenta más adelante, ¿no? El dentista no abusa de los pacientes inconscientes desde el 78. Señor Smith, ustedes lo que llamamos en el gremio un triturador de clase A. Ahora no hablo de un molino de carne o un triturador de huesos como los que suelen presentar últimamente en ciertas películas de terror. No, usted es un triturador de clase A. Sus dientes le chinan tan fuerte que necesita frenos. ¿Frenos? Es una broma. ¡Ja! Eso quisiera, señor Smith. Y también desearía no haber conocido el dulzón aroma del amor que mi padre sentía por esa sucia gitana y haber podido decir algo además de ¡Papá, no! Antes de que ese mono llorón me echara de la habitación. Pero usted es un triturador y necesita frenos. Pero ya usé frenos cuando era un niño. ¡Ya pagué mi cuota, doctor! ¡Papá, no! ¿Alguna vez la pagamos, señor Smith? No, ¿qué habrán hecho? Le quitaron la muela, el diente. Sala de instrucciones. Esta mañana el ciberterrorista atacó de nuevo. ¿Agento Smith, puede darnos su ubicación? Sí, fue en la comisión de valores. Muy graciosos. De acuerdo, de acuerdo, tranquilos. Volvamos al ciberterrorista. Una vez más envió una nota en el mismo lenguaje misterioso. Nuestros expertos en claves están desconcertados. Por lo tanto, como no tenemos indicios, esta tarde tomaremos una mezquita. No, ahora sí quedó bien nerd, ¿no? Con pecas y brackets. Ya veo por qué tiene tanto mentón. Porque se rechina los dientes. Se le echaron para afuera. Oye, cara de pizza, aquí viene una entrega. Ese sujeto es un idiota. Sí, es deprimente cuando un ciudadano ataca a otro ciudadano. Dispárame. Es. No, me diga. No, me diga. Los voy a acusar con el presidente. De Kiko. Todos salieron a una misión y me dejaron solo como si fuera un nerd. Ahora sabes cómo se sintió, Steve. Necesitas ofrecerle una disculpa y decirle lo mucho que lo amas. Pues, si voy a ser un nerd, también puedo ser sentimental. Robo tu bolsa de implementos. Te corto la cabeza con mi espada, Borfa, y arrojo tu cadáver a las llamas del lago Piracima. Oh, tranquilo, Steve. Ay, yo no soy tu padre. Sí, solo soy Balthorn. Un simple ogro herrero que trata de ganarse la vida. No entiendo por qué todo lo que juegan esos juegos son nerds, ¿no? Sí, de juegos de roller, ¿no? Que hacen con cartica y muñequitos. Tienen mucha imaginación para eso. Tonto. ¿Quién hará herraduras para nuestros caballos? Sí, voy a hablar contigo un segundo. Vamos, Steve. ¿Es tu papá? ¡Cállate, cerdo grasoso! Oh, lo siento, pero no sé de dónde viene eso. Solo el portador del amuleto puede hablar. ¡Te haré una maldición del elfo! Ah, por Dios. Ese es el lenguaje que está usando el ciberterrorista en sus notas. ¿Qué? Espere, ¿puedo? ¿Por qué aprietan tanto los brackets posteriores? Listo, ahora diga algo. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. ¿Puedo decir tres tristes tigres? Ahora díganme, ¿qué lenguaje es este? Es elfo. Desde luego, el visera irlandés. No, el lenguaje es de los elfos. Escuche, Steve. Si pudieras traducir sus notas, yo capturaría a ese demente y volvería a ser un buen agente. Por favor. No sé qué dio, por qué mencionó a Elvis y no da el caso aquí. Está loco ese stang. Por favor, hijo. Necesito tu ayuda. Bien, te ayudaré. Escuche, señor Smith. Surticaria está desapareciendo. ¡Sí! ¡Cállate, no quiero golpearte! Atentos. En esta, el ciberterrorista dice, su dinero se detendrá súbitamente y todo por culpa de la sociedad. Desde luego. Nos dio una clave de su ataque a la Comisión de Valores. Si hubiera algún indicio de quién es este escurridizamente criminal. Está aquí en el membrete del escritorio de Dan Beber. Caracoles, el Dan Beber. ¿Conocen a ese monstruo? ¿Está jugando? Es el único editor de la revista Hechiceros y Confinados en Casa. 500 razones por las que cruel es mejor que el sexo. Y esta noche solo puede estar en un lugar. La convención de ciencia ficción. Entonces vamos. Y será mejor que no digas ciencia ficción, sino CF. La próxima vez podrías decir engaño CF o ESFE porque el tiempo es esencial. O como decimos en la agencia, TE. No, no, espera, es, eh, tiempo es, eh, T, E, T, E, O. Ya no sé. Intentando ahorrar el tiempo con palabras y lo que hace es entenderlo explicando las razones de por qué. Ya no sé ni lo que digo. ¿A dónde vas? Convención CF. ¿Qué sabemos acerca de Dan Beber? Bueno, es un adulto obsesionado con el Señor de los Anillos. Eso es, al destruir infraestructuras modernas espera crear una tierra media aquí y ahora. Así es, lo descubrí. Pero espere un segundo, Steve fue quien... Convención de ciencia ficción, humanos desconvaginan tan gratis. Como siempre tiene que estar Star Wars ahí, ¿no? Es que es mucho fanático, incluso también de esto de... Ah, me comentaron en los comentarios que el creador de América anda de fanático de Star Wars. Por eso sale tanto aquí. Agente Smith de la CIA. Agente Mulder FBI. Soy la agente Scully. Excelente, síganme. No sé quién pretende ser, pero se ve tan real. No quiero que lo invites al departamento. Ni siquiera observar. Ay, es grandioso. No tener que usar disfraz. Puedo relacionarme con los demás tal como soy. ¿Quieres un piquetito para tu café? ¿No? ¿Cómo digas? Hola, soy Roy. Eres un placer, Nanu Nanu. Yo fui abducido. Oye, eres... Eres tú. Ay, no, ese sujeto. ¿Lo conoces? Soy yo, Kurt. Ay, claro. Claro, Kurt. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Me sondeaste. Incendiaste mi auto. Nadie me creyó. Mi esposa me dejó y se llevó a mis hijos. Pero, oye, está bien. ¿Por qué has vuelto y puedes decirle a todos que existes y que no estoy loco? Sí. Ah, es mi fin de semana. Esto va a estar muy difícil porque el tipo ya tiene pinta de loco en sí. No creo que aunque Roger diga la verdad, le crean. Fin de semana libre. Eh, escucha, solo quédate en tu lugar y yo volveré y armaremos las piezas de tu vida destruida o lo que sea. Ay, cielos, gracias. Gracias. ¿Vas a volver? Diez minutos. Aquí estaré. Camina. Toda persona racional sabe que Luke Skywalker podría fácilmente destruir a Frodo. Sí, si no fuera porque posee el anillo único que le da el poder de la invisibilidad. ¡Ese es Dan Weber! Lo siento, Weber. Te encerrarán por un largo tiempo, así que empaca tus cosas. Papá, conozco a muchos aquí. Y los enemigos de la Tierra Media buscan a Dan Weber. Amigos, este es el hombre que convenció a Lucas de no dar a conocer las transferencias anamorfas 5.1 en DVD de la edición original no especial de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Este es el que tiene cara de todo menos de karateka, ¿no? Es típicamente gordo y no sé, no tiene pinta de nada. Salón de recuerdos. Frodo vive y tú debes morir. ¡No tan rápido, Hobbit! Esta es la ropa interior que usó Peter Jackson mientras editaba The Frighteners. ¡No! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Quieto, monstruo de pies grandes! Dan Weber no teme, porque está usando el poder de su magia y no puedes dispararle a lo que no puedes ver. ¡Bien hecho, Smith! Me pareció ver atrás la mano de Terminator, ¿no? Cuando salió del lago o algo así, ¿no? Muy parecido. El crédito es de Steve. Él es el héroe, señor. ¡Buen trabajo, hijo! Gracias, papá. Me alegra que aprendieras a apreciarme como soy. Por supuesto que sí. Y me alegra que disfrutaras de la exhibición de autos. Es una convención de ciencia ficción. ¡Mi hijo en verdad adora los autos! No entiendo, Roger. Dices que quieres relacionarte con personas y luego pasas dos horas en el baño evitando a la única persona en este planeta que quiere hablar contigo. ¡Ya cállate y llévame a mi ático! No puedo creer que sigas con esto. Es diferente esta vez, Aileen. Él está aquí y vas a verlo. Y los niños van a verlo. Y todos sabrán que no estoy loco y seremos una familia de nuevo. ¡Ay, Dios! No mires, no mires. Se escapó, joder. No mal que no estaba mirando. De la que se salvó. De la que se salvó el Roger, ¿no? Pero qué malo. Aquí Roger como que no había descubierto que se podía disfrazar, ¿no? Para no llamar la atención. Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. ¡Chau, chau!